Bienvenidos a Fondo del Picante, ya se encuentran mexicanos, aunque ustedes no lo crean, en el Estadio Hustle Crawford. Vamos al corredor de Trinidad y Tobago, campeón de 100 metros, campeón olímpico. Allá están ya algunos mexicanos. Andaremos más adelante, seguramente a Jareb y a John Soclay desde Puerto España, la capital de Trinidad y Tobago, para el partido de México. El próximo martes México juega martes, pero llega un poco más tarde, llega como a las 9 de la noche. Así que señoras y señores, México está obligado a ganar, está obligado a sacar un buen resultado. Si gana, pero maravilloso, si saca el empate es maravilloso, si pierde no es bueno. Pero sí, está obligado a ganarle porque me parece que es el mejor equipo que tenía de Tobago. Saludos a Zague, a Roberto Gómez Junco, a Rafa Puente, y al señor Faitelson David, que me decía el viernes, que se cuide Portugal, que se cuide Portugal en las confederaciones. Que fue bien a Portugal en la eliminatoria, ¿no? Que se cuide Portugal, sí. Con dos goles de Cristiano. 3-0. Vamos a hablar de México, dos ausencias, ¿eh? México, sí. La baja de Marquez y Dan. Y la baja de Dan. Más que ganar, yo creo que México debe demostrar un nivel igual o ascender en su nivel futbolístico con relación a lo que dice. Va a ser difícil, por el tipo de juego de Trinidad y Tobago. Sí, José, pero yo creo que esa es la principal obligación. Más de que, como dicen acá, la encuesta que tú dices, México tiene la obligación de ganar. Yo creo que México debe demostrar una evolución con relación a lo que hizo. No estoy diciendo una evolución tan grande. Una evolución con relación a lo que hizo contra Costa Rica. Que no está tan difícil, ¿eh? Por eso. Por eso digo, esa debe ser la obligación de la selección mexicana de aquí adelante. ¿Y qué pasa? Eso es lo que necesitan los equipos, mantener una estabilidad futbolística. ¿Qué pasa si Trinidad y Tobago demuestran una evolución más grande que la que tuvo frente a Panamá? Yo sigo creyendo que México es mejor que Trinidad y Tobago. Si tú me dices... Está bien, está bien. O sea, entre niveles futbolísticos, para mí... Sin duda. Inclusive el momento que atravesan ambas selecciones, para mí, México es mejor que Trinidad y Tobago. Y entiendo que Trinidad y Tobago ha evolucionado. Tengo presente el 4-4 de la Copa Oro, el último ese que fue, pero tal vez no era el momento de México. Pero tampoco ahorita es la mejor versión de Trinidad y Tobago. Aunque sí representa una dificultad jugar allá y ya sabemos cómo son ese tipo de partidos. Pero creo que México tiene ese compromiso, esa obligación. Ese 4-4 dirigía Miguel Herrera. Y México, en funcionamiento general, está mejor que el actual, para mí. Esa Copa Oro fue muy mala de México. Sí, sí, fue mala. Muy mala. Ahora, ese resultado sí realmente ofreció un equipo trinitario muy ofensivo. Y mejor que el actual ahorita. Yo no sé si vieron el partido frente a Panamá, que no merecía perder Panamá. Sin embargo, el primer tiempo Trinidad jugaba bastante bien. Y le anularon a Panamá, que era bueno. Le anularon a Panamá, que era bueno. Sí, sí. Sí, sí. Y tú antes. Ahora, José López, perdón, bueno, no sé qué opinión, obviamente Roberto, pero México es superior a Trinidad y Tobago y yo no me imagino otro resultado que la victoria, y entiendo muy bien lo que dice Luis Roberto, de que tiene que jugar mejor al fútbol. Es decir... Yo creo que la cancha y el rival no se presta para jugar mejor al fútbol. Bueno. Se presta para ganar. Bueno, pero si juega mejor al fútbol vas a ganar. Ahora, la cancha es nuestra malda. Dice, Ramón. Dice, sabe que ojalá mejore el partido que jugó contra Costa Rica. Mantenga ese nivel y evolucione con relación. O suba, suba. Concedo con Rafa. La cancha no está tan mala. No. Es una cancha mala. Es una de las mejores que he visto. La cancha, por lo que pesan ahí los trinitarios en su casa. Que pongan rudo, que juegan fuerte, que meten la pierna, ¿no, Roberto? Sí, pero más limitados. Yo creo que en condiciones normales una selección mexicana debería ganarle a la trinitaria en cualquier cancha, ¿no? Yo sigo sin ver en este equipo mexicano una actuación convincente. Quizá lo más rescatable sea lo que hicieron en Estados Unidos, que tiene su mérito por el grado de dificultad que implicaba, ¿sí? Un buen lapso ahí. Hay algunos minutos buenísimos contra Uruguay cuando le ganan el... Hay muchas bajas en esta selección. Muy bien. Y los resultados son extraordinarios, claro, pero creo que es muy importante para Osorio y sus jugadores no engañarse con los resultados. Entender que deben jugar mucho mejor y que estarán obligados a hacerlo ya con otros adversarios. Ahora, ¿no es bueno tratar de encontrar ese nivel futbolístico, ese funcionamiento acompañado de resultados? México tiene este momento resultados. Si México gana el martes, estará muy cerca de la clasificación a Rusia, ¿eh? A nada. No, va a calificar, ¿eh? Sí. A mí me va a calificar. Y yo creo, yo pienso que le va a ganar. O sea, a Trinidad, el primer tiempo frente a Panamá, te digo, me llamó la atención, sobre todo el número tres. Me parece muy buen jugador. Acaban de cambiar de técnico, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, no tuvieron, por ejemplo, no tuvieron, aunque fue victoria, no tuvieron la respuesta de público porque el estadio se veía, este, pues que tenía media entrada. No a la gente mucho. A mí me parece que contra México es probable que la gente, después de haber obtenido una victoria. Vaya. Sí, ya en el estadio. Pero México coincido con Roberto, o sea, yo creo que si México juega en el nivel que realmente tiene y que no lo ha podido llevar a cabo, en mi punto de vista, en esta etapa de Osorio, México debe de ganar ese partido. A mí me gustó contra Costa Rica, ¿eh? A mí me gustó el nivel de la selección mexicana. Por momentos, Luis. A mí no. Pero yo creo que ya era necesario y fue una selección que por lo menos mantuvo un ritmo y un nivel. Pero ¿te gustó el resultado? No, no, no. ¿La actuación de México te gustó? ¿Te convenció? Sí, con relación a lo que venía haciendo el estadio Azteca, con relación a lo que representaba, se jugó contra Costa Rica, ¿eh? Y era el líder de la zona, ¿eh? Tampoco era una selección tan fácil y sencillo, una selección que tiene buen manejo de pelota, una selección que sí, ya lleva muchos años jugando juntos, jugadores con experiencia, con oficio, no era tampoco cualquier selección, ¿eh? No, 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 después del primer gol le complicó, ¿eh? Bueno, pero tuvo la virtud de hacer el primer gol. Fue mejor Costa Rica después del gol. Fue un poco de reacción, pero no fue tampoco puso México en aprietos. No, pero un mejor. No, en aprietos sí. Obviamente, porque estás hablando de una selección, estás hablando de una selección que tiene nivel, Rafa. Estoy de acuerdo. Pero en el segundo tiempo, ¿qué hizo Costa Rica? Nada. No, 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 en el segundo tiempo, después del gol, reaccionó Costa Rica. O el segundo gol, se me dicen, es circunstancial, sí, la falla de Keylor Navas, pero México lo buscó y acaba nominando el partido. Sí, pero cuando consigues un gol, generalmente lo buscas. Aquí, aquí colabora Keylor Navas. Ahora, no tiene acuerdo. Era un córner a favor de México. México va con decisión, va con terminación, viene el cabezazo, lo consigue. El segundo tiempo, México lo maneja sin mayores dificultades, sin mayores apremios. Y un ajuste de Osorio cambió mucho el funcionamiento de Costa Rica, que en un periodo, yo diría, de 20 minutos, 25 minutos, para mi gusto, fue mejor Costa Rica que México. Ahora. Cuando tapó a esa pelota, que era una pelota de gol. Pero era a vez de esperarse una reacción de Costa Rica, perdiendo unos ceros. Estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que no haya sido justa la victoria de México. Yo lo que digo es que México sigue estando lejos del nivel, creo, que debe de jugar. Pero sí tiene que mejorar su calidad. Ahora, sabe, yo lo mismo, el mismo discurso tenía el viernes, y Roberto me paró en seco, y también José Ramón, diciéndome que, con ese nivel, ante Portugal, en el verano, no te alcanza. No, para nada. No te alcanza. Eso, hay que analizar. Bueno. Hay que analizar. Entonces. Estamos hablando ahorita del partido contra Costa Rica. Estoy de acuerdo. Pero tú estás preparando una selección para clasificar al Mundial. Claro, claro. Yo creo que la selección puede clasificar al Mundial, pero al mismo tiempo, ¿quiere ser futbolísticamente hablando? Pero nadie dijo que, escucha lo que dije, dije que este partido me gustó contra Costa Rica. No estoy diciendo que es la mejor actuación histórica, la más importante, no, digo, necesito una evolución a esta selección. El hexagonal es para sacar resultados. Por eso, por eso, en comparación, por ejemplo, lo que habíamos visto contra Jamaica, desde el, del, 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 digamos, contra Costa Rica, contra Costa Rica, contra Estados Unidos, contra todo, fue la mejor actuación de la selección, este, en el estadio Azteca, de los últimos partidos eliminatorios. ¿No te gustó más México contra Estados Unidos en Columbus, que tuvimos su oportunidad? Sí, mejor, primer tiempo. El primer tiempo. El primer tiempo jugó. El primer tiempo. Lo, yo, me parece lo mejor que ha jugado con Osorio, y también coincidiendo con Roberto, ese partido contra Uruguay. El primer tiempo y un lapso en la parte final del segundo tiempo. Ahora, ya vimos jugar a otro de Estados Unidos, ya mejoró Estados Unidos. Eso. Cambió de técnico, metió otros jugadores. Oh, le hizo seis. Oh, qué bueno. El jugador que conoce perfectamente. Que metió tres. Es bueno que Estados Unidos esté sano futbolísticamente hablando. Bueno, ahora, de Costa Rica, todo el mundo decía que era la selección que en mejor nivel venía desempeñando, y mejor jugando. Sí, le cae muy rápido el primer gol. Dos victorias. Que México también busca, José Ramón. Sí, estamos de acuerdo. Una gran jugada de Vela. Una gran jugada entre los tres. No, Uribe. Bueno, Peralta. Vela. Xavi. Exactamente. Pero el gran pase final lo hace Vela. Sí, por supuesto. Una Costa Rica muy lejana a la del Mundial. Sí. Fue. Muy lejana. Sobresaliente, extraordinaria la actuación, el desempeño en esa Copa del Mundo. A mí me gustó cómo arrancó México. Siete minutos muy buenos, redondeados con ese gol de Javier Hernández, pero después de eso hay treinta y cinco minutos de dominio de los ticos. Se entiende que va a reaccionar el que va perdiendo, pero si tienes tú más argumentos futbolísticos, pues la capacidad de reacción del rival, que además no tiene las mismas herramientas que México. Yo sí creo que el fútbol mexicano sigue siendo el más fuerte en el área, que a veces lo demuestra y a veces no, es otro problema, ¿no? Ahora, está tan reciente lo de hace cuatro años, desastrosa eliminatoria, de milagro y de panzazo van a dar aquel repechaje a Nueva Zelanda, que a lo mejor ya se está haciendo muy conformista con el parámetro, ¿no? Ya ahora pasar holgada el hexagonal. Es bueno, claro. Es todo un logro cuando es una, o sea, tendría que ser materia obligada. Tendría que ser un requisito, claro. Y no es criticar a la zona que... No, no, no. Costa Rica hizo un buen papel y en otros mundiales lo han hecho, pero sigue siendo una zona muy inestable en su desempeño, muy dispareja. Estos ticos no tienen nada que ver con los del mundial, Honduras enflojada, en Estados Unidos parece que se recupera. Entonces, esos 35 minutos del primer tiempo, ante un rival de otro tamaño, deriva en un marcador como aquel 7-0 ante Chile. Eso tienen que ver los... Ahora, México son jugadores en 35 minutos. Sí, coinciden, hacen estabilidad. Y luego el segundo tiempo sí maneja... Pero en el primer tiempo hay una de Uribe. A placer. Que no llega a tiempo. Sí. México también buscó, tuvo dos, o sea, Costa Rica reacciona. Pero México también tiene dos o tres oportunidades. Pero Luis, Costa Rica se abre un poco para ir al ataque. También hay que entender muy bien qué ha ocurrido en el último hexagonal, lo que decía Roberto, puntualmente. Claro, la inestabilidad, David. Ahora parece... O sea, Costa Rica le metió cuánto a Estados Unidos. Cuatro. Y en Estados Unidos ahorita le gana cuáles. Sí, sí, sí. Por eso, es duro, pero también hay que entender que es la CONCACAF, es la CONCACAF también, y en la CONCACAF no vas a encontrar... Pero la CONCACAF fue mejor que África y que hace en el Mundial de Brasil, David. Por Costa Rica. Por supuesto. Y por México también. Bueno, sí, mejor Costa Rica. Y por México, mejor Costa Rica. En este Mundial pasado. En este Mundial, en este Mundial. En este. En este Mundial pasado. En este Mundial de Brasil, que tú dices, hay otros Mundiales donde ha sido mejor África que CONCACAF. Yo te aseguro que es más difícil ganar un reflechaje en Asia que ganarlo en Oceanía. Esta vez va a ser complicado para CONCACAF, ¿eh? Bueno, tenemos listos ya a John Sockley y a Jared Borghetti. Ya llegaron a Puerto España. Vamos a lanzar con ellos. Si nos escucha, adelante John. ¿Cómo estás, José Ramón? Saludos aquí con Jared Borghetti. Sí, estamos ya en el hotel donde más o menos como en unos 90 minutos que vuela en estos momentos en un charter la selección mexicana. ¿Cómo estás, Jared? Gracias. Un trinito vago que, pues, no hay nada de ambiente, ¿no? Pareciera como que todo el mundo está descansando el día de hoy. Sí, así es. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Es domingo y, obviamente, pues, las familias en casa y el hotel tranquilo. Nadie, incluso hasta de México, podríamos decir, esperando a la selección. Hasta la misma prensa viene en el charter la mayoría. Sí, bueno, la mayoría. Pero si algún mexicano hay entrenamiento vago, creo que ni he enterado hasta que viene la selección. ¿Qué opinas de las opciones que tiene con las bajas de Dan, de Rafa? El también cuidar amarillas que pueden provocarse con Vela, con Layun, con Herrera. Con Moreno. Con Moreno. Que acaban de amonestar. Mira, yo creo que las bajas tanto de Dan como de Rafa no pueden ser problema para Juan Carlos Osorio para armar un cuadro competitivo para el día martes enfrentar a Trinidad y Tobago. Pero incluso hasta le ayudaría para darle oportunidad de jugar, ¿no? Incluso a Reyes, a Alaniz y Elías Hernández y alguien más que pueda jugar por fuera. Creo que eso sería una muy buena opción. Ahora hay que pensar bien si le conviene a los que ya están amonestados jugar y hacerse amonestar para pagar el partido contra Honduras y estar para Estados Unidos. Porque si juegan, no son amonestados y en el siguiente partido contra Honduras los amonestan, van a terminar perdiéndose el partido contra Estados Unidos. Vamos a ver de qué manera lo puede tomar el técnico o si les dice yo los meto y es bajo su responsabilidad de que no se amonesten ni contra Trinidad y Tobago ni contra Honduras para estar listos para el partido contra Estados Unidos en la Azteca. Y José Ramón, siendo fiel a la rotación de Osorio, pues uno pensaría que puede jugar Talavera, que puede entrar a Alaniz en lugar de Moreno. Dueñas por derecha puede ser también, que a veces lo ha puesto también. Que inicie Raúl, Jiménez, Reyes en lugar de Márquez. Reyes puede jugar en la contención o Reyes lo pueden poner de defensor por derecha y seguir con Molina. Creo que hay muchas opciones, José Ramón. Yo creo que ahora la rotación de Osorio va a ser medio obligada, tomando en cuenta las bajas que ha habido. Oye, está justificado entonces. Bueno, vamos a ver. Seguramente habrá cambios y se presta. El rival también creo que va a dar la oportunidad de poder hacer y ver a algunos otros jugadores. El caso de Luis Montes que regresa, Elías Hernández también. Regresamos con ustedes, José Ramón. John, Jared, ¿cómo ven el partido? ¿Es una necesidad, una obligación de México ganar el partido para casi casi calificar ya para el Mundial de Rusia? Yo te diría que sí, José Ramón. Y el presidente en casa, ¿no? Si viene a Trinito Vago y no consigue una victoria con el debido respeto para Trinito Vago, creo que México tiene la capacidad para llevarse los tres puntos. Y esa seguramente será la idea y el planteamiento de Juan Carlos Osorio. Ojalá y que así sea. Creo que es tan bueno su discurso, lo veníamos comentando en el viaje, John, que los tiene convencidos, incluso algunos, de no ser tomados en cuenta como titulares en determinados partidos, ¿no? O que es un hecho. Su columna vertebral, esa la mueve muy poco. Solamente por alguna lesión, que es el caso de Andrés Guardado y de Rafa Márquez. Y si se alcanza a recuperar Chicharito, estará de inicio. Pero esa columna vertebral no la mueve. Mueve algunas otras posiciones dependiendo del rival y cómo quiera plantear el encuentro. Pero yo siento que podría estar asegurando mucho antes la calificación al Mundial y no entrar en ningún problema, ¿no? Y José Ramón, creo que un ejemplo del buen grupo que se tiene, que respetan Osorio, se están llevando bien los jugadores, es un Carlos Vela que hemos visto contento. Es decir, de todos los años en la selección, nunca había visto un Carlos Vela que realmente se nota que está muy a gusto en la selección y creo que es gran parte del trabajo que ha hecho Juan Carlos Osorio con el grupo. Bueno, muchas gracias a John y a Javier Borghetti, el hombre que acaba de ser alcanzado por el Chicharito y que está muy contento de que lo alcanzó el Chicharito. Tuvo palabras de elogio para él. Javier Borghetti desde Puerto España, así que la cobertura especial Trinidad Tobago, México. Martes, fútbol picante previo con Roberto Gómez Junco, fútbol picante post con Roberto Gómez Junco y fútbol picante en la noche con Roberto Gómez Junco. Todo por ESPN. Perfectos. ESPN Deportes, aquí estaremos para todos ustedes. Volvemos enseguida. Pues mira, hemos estado en El Salvador, estuvimos en Panamá, estuvimos en Columbus, donde también es Estados Unidos, pero hay muy poco mexicano radicando. No, no nos da miedo, la verdad, ahora sí que nos vamos a hacer sentir. Yo pienso que vamos a ganar por ahí 2-1. Va a estar difícil, ¿verdad? Porque son muy duros los trinitarios, ¿verdad? Ya sabemos cómo meten la pierna fuerte. Yo creo que vamos a quedar un 2-1, un 3-1 a favor México. ¿Con anotaciones de quién? Yo creo que voy a anotar el chícharo, pues herverla, y pues a ver, le damos la suerte a otro, a ver que llegue uno nuevo. A ganar con todo, que México le dé con todo, y que le enseñe a Trinidad cómo se juega. ¿Cómo va a quedar el juego? Este, 1-2-1-3-1. Gracias.